Cumbiero Cuando el sol ya se va, la luna se despierta Pensando en mi morena voy para la fiesta Me gusta cuando baila con su pelo al viento Cuando baila la cumbia pone sentimiento Baila para mi con sabrosura Baila para mi moviendo su cintura Baila para mi con sabrosura Ella baila para mi con sabrosura Baila para mi con sabrosura Cuando el sol ya se va, la luna se despierta Pensando en mi morena voy para la fiesta Me gusta cuando baila con su pelo al viento Cuando baila la cumbia pone sentimiento Baila para mí con sabrosura Baila para mí moviendo su cintura Baila para mí moviendo su cintura Ella baila para mí moviendo su cintura Ella baila para mí con sabrosura Ella baila para mí la cumbia Música Música Baila para mí con sabrosura Ella baila para mí moviendo su cintura Ella baila para mí con sabrosura Ella baila para mí con sabrosura Música 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 Música